Y precisamente, Ingeniero Blandón, tenemos vía Zoom a la Subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia, para hablar del tema migratorio, tema que para Panamá ha sido prioridad y durante los últimos meses hemos estado hablando de la crisis migratoria en la zona del Darién y lo que representa esto para el país. Buenos días, Subdirectora, bienvenida a Anécdoticias. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, la escucho perfectamente. Para que nos explique lo que está ocurriendo en este momento en Darién, cómo está manejando migración el tema en esta zona y lo que representa para el gobierno tratar el tema migratorio, que es una alta prioridad para toda la región, sobre todo para Panamá, que es como la primera puerta de entrada desde Colombia. Mira, antes que todo, gracias por la oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos que ser justos como Servicio Nacional de Migración y debo indicarte que, si bien Migración y Senafron estamos en la puerta de entrada coordinados por el Ministerio de Seguridad, este ha sido un trabajo y es un trabajo de Estado, con la participación de muchísimos actores de forma interinstitucional. Debo decirte que la situación es crítica, mucho se habla del tema y se ve solamente por encima el tema migratorio como si fuera ajeno a muchos de los panameños. Sin embargo, y aunque a muchos organismos no les guste, cuando nos refiramos así, sí hay que hablar de la realidad de que la migración ha causado un impacto y se ha convertido en una situación de seguridad nacional. Es una situación crítica, es una situación que también tiene mucho que ver con el tema de seguridad ambiental y sanitaria. Estamos hablando de contaminación de las fuentes hídricas, estamos hablando de deforestación, estamos hablando de tala indiscriminada, estamos hablando de un parque nacional, Darien. Darien no es una ruta, Darien es una jungla. Y ese es el mensaje que el Gobierno Nacional quiere llevar a decirle la verdad a estas personas que no saben, no conocen la realidad de las mal llamadas rutas que son trochas irregulares. Estamos teniendo presencia de personas que no requieren visados ni siquiera para ingresar a Panamá. Hemos coordinado muchas deportaciones de personas con alertas, personas que si bien los organismos internacionales le dan prioridad con un tema humanitario a las personas que vienen en el flujo migratorio irregular, como bien lo decía la señora directora Gossain ayer, no es humanitario estar propenso a una violación, no es humanitario estar a manos y a expensas de crimen organizado, que ha cambiado los kilos de droga, que ha cambiado las armas por utilizar otra fuente de ingresos de obtención de remesas ilícitas, que es el crimen organizado. Y es quien mueve a estas personas y que el orgullo de Panamá en un nivel estratégico ha sido precisamente el hecho que para Panamá esto ha sido un tema de Estado y no ha permitido que los traficantes y tratantes de estas personas que las mueven de sur a norte puedan acapararlas a ellas en su tránsito por el mismo panameño es preocupante, tenemos muy poca, muy poca cooperación de Colombia, muy poca cooperación para atención a los organismos internacionales, es un tema insostenible, no es solamente de Panamá, en Panamá quizás es muy dramático por las condiciones del Darien y de hecho es algo injusto como país, porque hablan de que es la ruta más peligrosa del mundo, hablan mucho internacionalmente de las obligaciones de Panamá, pero ¿por qué no atender y prevenir a estas personas antes de entrar? ¿Por qué no hablarles de vías legales? Entonces Darien nunca ha sido una ruta migratoria, Darien no es nuestra frontera con Pasocanoas, entonces más allá de eso también existen obligaciones con nuestros pueblos indígenas y demás, realmente necesitamos la colaboración internacional, pero más allá de eso también concientizar al pueblo panameño, que este es un tema que nos aqueja a todos cuando esta crisis migratoria que va en aumento, Dios mediante baje, realmente lo que va a quedar va a ser nuestros pueblos originarios y nuestras poblaciones y nuestras fuentes de agua, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que no ha habido una epidemia de cólera, por ejemplo, entonces la situación es crítica y es nuestro deber como Estado, no solamente como gobierno, el alzar la mano y concientizar de las consecuencias y las posibles consecuencias y realidades de este caso. Su directora, para que la audiencia tenga una noción, una idea de la magnitud de este problema, de cuántas personas estamos hablando en este momento dentro de los albergues del gobierno y cuántas personas vienen en tránsito, leía hace unos minutos que hay cerca de 10.000 personas migrantes que están tratando de cruzar de Colombia hacia Panamá a través de la selva del Darien, porque usted hace una apuntación que creo que es determinante, eso no es una ruta donde pueden entrar, caminar sin problema, es una selva llena de peligros y llena de muchas complicaciones, propias de la selva, por supuesto, para que la audiencia tenga una idea de la magnitud de este problema, de cuántas personas estamos hablando. Mira, estamos hablando que del 2009 a la fecha, y sin hablar de las 12 millones de toneladas de basura que se encuentran en el Parque Nacional de Darien, estamos hablando de que el 2009 a la fecha vamos arriba de 800.000 personas, estamos hablando de que de esas 800.000, 700.000 solamente han sido en los últimos tres años, 2021, 2022 y el actual 2023, que a la fecha, 24 de agosto, hemos superado la totalidad del año 2022, que fue récord, arriba de 310.000 personas. Lamentablemente no tenemos información certera de cuántas personas vienen. Panamá es el primer país que aplica biometría, y que no solamente la aplica, sino que registra a estas personas, no solamente a nivel estadístico, sino en cuanto a sus datos personales, con las competencias que tiene el Servicio Nacional de Migración. Sin embargo, sí es cierto, tenemos información que cerca de 10 a 12.000 personas están empezando a cruzar, pero son las que han estado cruzando todos estos días, y lo que significa que hay un cúmulo parecido en su tránsito maligno a través de este engaño mal llamado ruta. Darien no es una ruta, es una jungla. Ingeniero, tenía una pregunta, Ingeniero Brandón. Buenos días, María Isabel. Hola, buenos días. Un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy. Quisiera ver, para ahondar un poco lo que le estaba preguntando, Dustin, yo tengo la información que la tomo de NT24, pero eso la quiero ver si usted nos la puede corroborar. En el año del 2022, por Panamá, pasaron cerca de 247.000 personas, más o menos. En el año 23... 248.184, fue el año 2023. Pero a julio de este año, ya llevamos 254.000 y esperamos que a final de año... Permítame corregirle, llevamos 310.000. Ok. Esta cifra que estaba dando, Iránia, en NT24, ahora usted me da que a julio es mayor, son 358.000. Sí. A fin de año, ¿cuánto tendremos? Estamos esperando lamentablemente cerca de 500.000, de los cuales debo insistir, el 21% corresponde a niños, niñas y adolescentes, y de ese 21%, cerca del 50% a infantes de 5, de 0 a 5 años, perdón. La situación es crítica, los organismos presionan para que Panamá atienda, Panamá hace lo mejor posible, con todos los recursos, de igual manera que lo hacemos con las personas panameñas. Sin embargo, lo propio sería no someter a los niños a esas condiciones y a la muerte que a muchos les ha acompañado en ese trayecto. Mi punto es este, señora subdirectora, en este casi duplicar de inmigrantes, el presupuesto que tenemos disponible no alcanza, siendo Panamá uno de los países que mejor trato da a la migración. Sí, que le ha visibilizado, además. Que debemos destacar. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en términos presupuestarios para atender ese volumen? Y dos, ¿cuál es la relación de Colombia? Usted ha dicho que Colombia no coopera, pero yo veo al presidente Petro más preocupado por el agua del canal de Panamá, que ahí está el agua y estamos pasando barco, que preocupado por este tema acaba de nuestros organismos de inteligencia en conjunto con todos, todos los que usted ha mencionado, de dar una operación al cartel de Golfo que utiliza esa mal llamada ruta para traficar con drogas. Entonces, esto no es solamente un problema migratorio para Panamá. Este es un problema del crimen organizado, que sí está organizado, pero no es posible llegar nosotros a un entendimiento con Colombia, que no le está prestando atención a esto. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, este es un tema súper complicado. Es un tema que requiere la atención y el abordaje conjunto y un tema de responsabilidad compartida. Incluso Colombia ha indicado que no origina migración, sin embargo, muchas de las personas venezolanas que están viniendo tienen residencia previamente en Colombia y no solamente eso. Yo quiero contarles que dentro de las principales nacionalidades, o sea, tenemos más de 60 nacionalidades registradas, pero una de las principales, la quinta, son los colombianos. Y muchas personas con alerta, con estas personas ni siquiera necesitan visa para ingresar a territorio nacional. Entonces, es una situación compleja. Los recursos son finitos. Panamá ha, en este presupuesto, comprometido más de 70 millones de dólares para un tema que es de seguridad nacional, porque es de seguridad multidimensional. Es un tema de seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y demás. Pero esto tiene que tener un límite. Son recursos que, sea como sea, tienen que también permear a nuestras comunidades, nuestras comunidades, nuestras comunidades que los niños no pueden ir a la escuela porque ya estas personas también han acaparado la escuela. Y sí, estamos ante una tragedia humanitaria, pero una tragedia humanitaria en la cual, sin la cooperación lamentablemente de Colombia, y bien lo insistimos, si en pandemia nosotros no tuvimos durante los cierres ingresos, quiere decir que esto es controlable o por lo menos la información puede ser dada de primera mano. En efecto, su planteamiento es correcto. Estamos hablando de un tema de crimen organizado muy bien organizado, muy bien estructurado, que ha diversificado sus negocios en el tráfico de seres humanos, el cual es un delito de lesa humanidad y que, aparte de eso, hay que aplaudir no solamente la labor humanitaria, sino también la persecución de delitos, tanto de inmigración obviamente, pero del CENAFRON en estas áreas y de todos, de la policía, del CENAN. Y hay que ser bien claros en esto, los recursos del Servicio Nacional de Inmigración, el 90% están enfocados en la temática de insumos a personas en el Darién. Pero nosotros tenemos más fronteras, tenemos más problemas de seguridad que no podemos desatender. Su directora, precisamente... Y que ha sido un esfuerzo importante. Le iba a preguntar precisamente sobre este tema, porque son 300 mil personas que hasta la fecha han pasado la frontera del Darién, pero una vez llegan a Darién, una vez llegan al territorio panameño, tienen un trato especial. Esas personas se movilizan desde Darién a través de la ciudad capital, a través del interior del país y llegan a la provincia de Chiriquí, donde ustedes tienen un albergue. Luego esas personas intentan cruzar a Centroamérica a través de Costa Rica y se genera otro problema en la frontera con Costa Rica. ¿Usted podría explicarnos un poco qué es lo que está ocurriendo en Paso Canoas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Chiriquí específicamente? Exactamente te puedo comentar lo que sucede del lado panameño. Nosotros te podemos contar que si bien el flujo controlado que Panamá tiene y que esta es una migración que está protegida por los derechos humanos. Esta es una migración que sea como sea, es irónico porque los expone a muchos peligros. No solo en Panamá no pasan estas cosas de personas muertas en contenedores tratando de ser traficadas, por ejemplo, como si ocurre en otras latitudes, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, del lado de nuestra frontera con Paso Canoas, si bien no existe el mismo flujo, cada país tiene derecho a tratar el tema de acuerdo a sus leyes y de acuerdo a sus políticas internas. Tenemos entendido que no existe el mismo flujo de autobuses para la cantidad de personas y sí ha generado algún tipo de inconvenientes por medidas previas que se tomaron cerca a recintos comerciales en el área de Paso Canoas del lado tico. También debemos indicar que hemos hecho un esfuerzo muy importante como gobierno nacional en contra del trabajo infantil, la mendicidad, niños, niñas y adolescentes panameños y obviamente extranjeros que no se veía hace años en Panamá este tipo de flagelo. Y asimismo hemos aplicado medidas de aplicación de la ley, sobre todo en lugares como Chiriquí o en lugares como Darien, por la obtención de personas con alertas, pero no solamente eso, sino por aquellos acontecimientos contra el orden público y la paz social. Muchas personas denunciaban comerciantes del lado tico y del lado panameño. Panamá ha ejecutado tanto las deportaciones como las expulsiones en cada caso de personas amenazadas por no dar dinero. Si bien existen grupos vulnerables, también existen personas que tratan de valerse y esconderse dentro de estos grupos para vulnerar la paz social en la que vivimos y es algo que también estamos comprometidos. Es una tarea muy ardua, es un tema de seguridad nacional, pero es un compromiso de Estado en el que no podemos mermar. Lo que sí tenemos es que alertar e invitarlos a todos a formar parte de este compromiso. El tema de Darien no es una ruta, es una jungla, es un mensaje país, no solamente es un mensaje de gobierno. Una pregunta, subdirectora, del flujo migratorio que está pasando, por eso que no es una ruta, que es la selva del Darien. ¿Quién está de primero? Entiendo por la información que dispongo y me la lleva de primero a los venezolanos con el 55%. ¿Cómo se distribuyen los primeros lugares de esta migración que está pasando? Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y China. ¿Venezuela representa el 55% más de la mayoría? Sí, señor. Interesante. Muchas gracias, subdirectora. Pero también debemos decir que muchas de esas personas quieren retornar a sus países y prueba de esos octubre del año pasado. A sus órdenes siempre. Muchas gracias, la subdirectora María Isabel Saravia, por estar aquí con nosotros en NEC Noticias.